¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís en la ciudad de Miami, Florida y los invito este sábado para que conozcan un poquito más de mí. Esta vez no vamos a hablar de visas ni procesos consulares ni residencias. Esta vez en Conversando con tu Abogado vamos a hablar sobre quién es el Dr. Erwin Díaz Solís. Nos vemos.